Hola amigos que tal, soy Jorge de Ferrobar.es y os quiero mostrar esta piqueta fabricada en titanio y tiene una longitud de 16 centímetros pesa solo 14 gramos está fabricado en titanio para aquellos excursionistas aquellos que quieren hacer pipa o quieran montar algún tipo de tordo o la tienda de campaña y busquen piquetas ultra livianas para que todo gramo que vaya en la mochila extra no nos moleste como he dicho solo pesa 14 gramos y tiene una distancia una longitud de 16 centímetros estos se venden individuales se pueden comprar desde una unidad hasta la que vosotros queráis y lleva ya también aquí un pequeño coordino, que bueno, también en la página web podéis encontrar que tenemos para cor y también tenemos una cuerda elástica que también para las piquetas y todo, también nos puede venir muy bien para los que me preguntéis de cuánto es el diámetro de donde pasan las coordines de 3 milímetros el agujero ya lo he medido entonces si quieres pasar algún tipo de parraco o algo que tiene que ser de 3 milímetros y si no, pues nada nos aprovechamos el mismo cordero o cordino que lleva aquí lo podremos pasar por aquí por ejemplo, el que tenemos y así no tenemos que estar cortándolo espero que la información os haya servido de ayuda un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!